¡Aplausos! Gracias a este evento, a los hermanos, gracias a todos los hermanos y a la familia, muy contentos por este día, a ver también poder reunir algo como algún momento después de muchos años. Gracias a todos los hermanos, gracias a todos los hermanos y a la familia. Gracias a todos los hermanos y a la familia. Gracias a todos los hermanos y a la familia. Gracias a todos los hermanos y a la familia. Gracias a todos los hermanos y a la familia. Gracias a todos los hermanos y a la familia. ¡Aplausos! 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 Y bueno... ¡Aplausos! 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 Bueno, este tema que lleva por título Vuela una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Fede mi corazón Llora porque me duele la soledad Fede mi amor ¿Por qué no me duele la soledad? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Que no te pegas Que me duele la soledad Que me duele la soledad No sé qué será Yo qué voy a hacer Si me buscamos por ti, te alejo mi movilidad, desde que tu mundo está aquí. Y cuando te despierto, te mando a la luna, te viste en su realidad. ¡Suscríbete! Si me buscamos por ti, me buscamos por ti. No soy un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si puedo de amor por ti? Me va a dar todo mi comida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi vida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado ¿Yo qué voy a hacer si puedo de amor por ti? Me va a dar todo mi comida desde que tú me has dado ¡Otra vez! Yo qué voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado Y me voy a dar todo mi comida desde que tú me has dado ¡Claro! ¡Bravo! 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 ¿Carlos Boté? ¿Carlos Boté? ¿Carlos Boté? A ver, ¿cuál es la una para su hermana? Vamos a hacer un tema Bueno, quiero decirles que esta celebración era muy importante La quinceañera preciosa Un aplauso para ella Pero también había un motivo muy grande Nosotros tiene mucho tiempo que no tocamos juntos Quisimos venir a regalarle la música del grupo Maipú Para Astrid, mi sobrina No quiero decir sobrina, nieta, porque me voy a ver muy bien Está bien rojote Para Astrid, preciosa Algo que dice, hay una pieza boliviana Nos vamos a ir bien rudos en el tempo Alborada de amor Dice más o menos así No, espérate Sí, ok Gracias No, espérate Al mirar tus ojos, ven a mí, ven a morir Al sentir tus besos, soy cantivo de tu amor Al mirar tus ojos, ven a mí, ven a morir Al sentir tus besos, soy cantivo de tu amor En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo Dime que antes tu cariño, y lo que sienta en tu corazón En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo En tu vida, María Megrina, tu sonrisa de la de abajo Muchas historias, y bueno, queremos regalar toda esta música Todas estas historias para Astrid, preciosa, mi niño Estos temas tienen mucho tiempo que no los hemos tocado Pero lo hacemos con mucho cariño para ti Y bueno, nos vamos con... Ayúdame a preguntar esto Ayúdame a preguntar esto Gracias Ayúdame a preguntar asalto Gracias Sí Bueno, lo que Charly te afina, pues bueno, le voy a dar una receta de cocina, así bien sencilla, fácil. ¿Cómo se hacen las fresas con crema? Bueno, lavan las fresas, ¿verdad? Las ponen en agüita, así, ya le echan la crema y ya. Sencillo. Ya está, ahora sí ya estamos listos, vámonos, gracias, gracias. Este tema, quiero decirles que este tema tiene, no sé, como unos 30 años que no lo hemos hecho. Es una pieza boliviana, es algo hoy significativo para nosotros, ¿no? Bueno, me da mucho gusto hacer esto para Ingrid, de Bolivia. Es que estoy en otra fiesta, de Bolivia. Astrid, Astrid, prezosa. Algo que dice la marcha de los colorados de Bolivia. Es que estaría mejor ahí. ¿Me ha ido? ¿Vamos? ¿Vamos? Tenemos que tener otra التي que tenemos que hablar de cinco monstros. ¿Haz? ¿Quéoscope? Perdón, perdón. Ahí va. ¡Algo! ¡Gracias! 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 Esa es carísima. Esa es en euros. ¡Gracias! Sí, ok, dos. Bueno, vamos a dedicar esta canción. Esta es tu noche, por favor, disfrútala. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que todos estamos haciendo en un momento. Este tema, vamos a compartirlo, por supuesto, para ti y para todas las mujeres. Eso es lo que se llama Ella es. Sí, sí, ok. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! Es un tema de Bolivia. Se llama Chascañahui. Chascañahui. La Chascañahui quiere decir ojos de estrella. ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos a la Cota de Colombia ¡Vámonos a esta oficina! ¡Gracias! 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 Salud a todos ustedes, por favor, salud. A ver, levanten sus copas, chicos. Por ahí nos estamos hipoteando la fiesta. ¡Gracias! 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 Estamos muy emocionados. ¡No nos habéis aplaudido tanto México! ¡Gracias! ¡Ah! Saludos, que están me ganando ya adentro, también, ya en casa. Bueno, seguimos usando aquí la música para seguir bailando Así puede empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!